Hoy en Delincuentes y Asesinos hablaremos de Susan Smith. Susan Smith nació el 26 de septiembre de 1971 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Su infancia fue un poco caótica, ya que era muy pequeña cuando sus padres se divorciaron y luego meses después su papá se suicidó. Cuando era adolescente, su madre se casó con un hombre de negocios, que según Susan, abusó sexualmente de ella cuando tenía 15 años de edad. En 1991 se casó con David Smith. Con él tuvo a sus dos hijos, Michael y Alex. Para el momento del nacimiento de su segundo hijo Alex, la relación ya empezaba a deteriorarse. Ambos se acusaban de cometer infidelidades y esto derivó finalmente que David se fuera de su casa y se alejara de toda su familia. El 25 de octubre de 1994, Susan salió con sus dos hijos en su carro, con destino hacia la casa de su mejor amiga, en un intento por tomar aire fresco de su situación sentimental. Susan contó luego que al pararse en un semáforo rojo cerca del lago de John DeLonge, un hombre afroamericano se subió a su auto y la apuntó con una pistola. La obligó a manejar varios kilómetros mientras los niños lloraban en la parte trasera del auto y ella le suplicaba desesperadamente por su vida y la de sus hijos. El hombre la bajó del auto llevándose a los pequeños secuestrados junto a su automóvil rojo. Esto fue lo que declaró Susan Smith a las autoridades de Estados Unidos para la búsqueda de sus hijos. Sin embargo, después de encontrar muchas inconsistencias en el relato de Susan, la policía decidió investigar por otro lado. Días después de la intensa búsqueda por parte de la comunidad y la policía del paradero de Michael y Alex, su madre, Susan Smith, se derrumbó y finalmente confesó haber asesinado a los pequeños el 25 de octubre de 1994. Susan confesó que entró en depresión y que había decidido quitarse la vida. Confesó que esa noche había decidido suicidarse y llevarse a sus dos hijos con ella, pero su instinto de supervivencia no dejó que lo hiciera, así que prefirió matar a sus dos hijos para poder empezar una nueva vida. Susan confesó que colocó a los dos pequeños en sus sillas para niños, los amarró fuertemente y una vez dormidos, estacionó el auto a la orilla del lago, en una rampa para botes con el freno de mano. Luego le quitó el freno y saltó del auto. Luego de todas estas declaraciones, el juez la condenó a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar la libertad condicional luego de haber cumplido 30 años en prisión. ¡Suscríbete al canal!